No puede ser que se siga cortando la luz solamente porque Zamora y Masa son amigos del dueño de Edenor. Nosotros le vamos a poner los puntos a Edenor, aumentar las multas, aumentarle los pagos por infracciones y cada vez que se corte una multa, que se corte la luz, lo vamos a multar. Con lo cual para Edenor va a ser mucho más barato que la gente tenga luz a tener que pagarle las infracciones al municipio. Los comerciantes nos reciben muy bien, algunos tienen miedo porque dicen que si nos reciben después vienen los inspectores de Zamora y los clausuran porque Zamora la verdad que actúa como si fuera el patrón de una estancia y nosotros la verdad que no somos ninguno nosotros ovejas. Entonces no queremos ser tratados como ovejas. En Tigres se acaban las ovejas a partir del 11 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.